Ha pasado mucho tiempo Desde el día en que nos despedimos De una brisa se llevó el vestido De un amor que parecía eterno Han pasado tantos años Me pregunto si no me hiciste de blanco Si el domingo es tu día favorito ¿Y qué hiciste por olvidarte de mi amor? ¿Y si pudieras escribirme en una carta ¿Qué hiciste por olvidarte de mi vida? Si pudieras hoy enviarme la esperanza De llorar porque regresas a tu vida Si pudiera enamorarme en otros ojos No estarías cantando esta canción tan triste Matarías las tristezas que en mi alma Se alimentan solo porque tú te fuiste Y sé que en mi vida ya no volverás Yo te lastimé el alma y no regresarás Y sé que otros amores te pretenderán Porque aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 amor Porque aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 ay Me han contado que no olvido Es el cielo de los que no han muerto Pero un día me quedaron sin cariño Y hoy luchan por empuñar el viento Desde el día en que te fuiste De verdad me siento desolado Y hoy te escribo este canto tan triste Por si un día llegas a escucharme Y si alguien llega a preguntarte ¿Qué ha pasado con la segunda parte de mi vida? Dile que tu corazón deje el pedazo Que hoy esta segunda parte está vacía Y un tonto por jugar con tu cariño En el tiempo en que más me necesitaste Te engañaba y me portaba como un niño Y yo no tuve razones para cambiarte Y sé que en mi vida ya no volverás Yo te lastimé el alma y no regresarás Y sé que otros amores te pretenderán Porque aunque no me olvides no regresarás Porque aunque no me olvides no regresarás Porque cuando no me olvides no regresarás Cuando me olvides no regresarás Y pechación de Dios Y yo le voy a buscar Gracias.